Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal PH, Asesoría Empresarial y Educativa. En este video vamos al ultimo ejercicio que vamos a enfocarnos a lo que es matrimonio. Después volvemos a física, así como hemos hecho siempre. En este video vamos a ver un caso específico de álgebra. Desde hace un par de videos nos hemos metido en el tema de la álgebra. Porque muchos estudiantes tienen todavía líos para poder analizar y poder establecer criterios para desarrollar casos prácticos. Así que vamos a enfocarnos. Por ahí vi un ejercicio que asumo que a muchos estudiantes les da problemas a la hora de resolverlo. Así que lo vamos a hacer de una manera sencilla. Vamos a enfocarnos en la metodología para que ustedes me entiendan mejor. Bien, no la demos más larga y vámonos. Bueno, vamos a analizar este ejercicio que hay que realizar a cierta división. Es una división si ustedes se fijan. Esto es una ecuación arraica y lo vamos a dividir en 1. ¿Qué hay que hacer en la división? Vamos a dividir en 1. Vamos a dividir en 1. Aquí dice que dividamos. Este 2 puntos dividimos. Podemos hacer menos 6x cubo. Menos 8x cuadrado. Menos 13. Vamos a hacer 6x cuarta. Dividido entre 2. 4x cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para empezar esto hay que ordenarlo desde el elemento mayor o menor. Y lo vamos a dividir en 1. Para poder hacer una división normal. En la división normal. Una pues, digamos uno de los elementos del proceso. Y el desICA. Ahora, ordenemos. Ahora iría 6x cuadrado. Mural. Ahora iría 6x cuadrado. Vamos a dividir en 4x cuadrado. En la división normal. Vamos a dividir en 4x cuadrado. Mural. Vamos a dividir en 4x cuadrado. Vamos a dividir en 4x cuadrado. Nosotros vamos a dividir en 6x cuadrado. después voy a dejar un espacio una equis elevado a uno tenemos ese término porque a la hora de multiplicar esto lo vamos a dividir excel aquí va a suceder y el programa de las reglas en la división yo voy a buscar un número que multiplicar por dos equipos para tomar de base 2x se acerque al primer término que sería 6x4 por ejemplo para que el 12 se convierte en 6 sé que necesito un 3 2x2 y con qué término voy a multiplicar al x aquí hay que tener mucho cuidado también con los cuando yo lo tomo positivo multiplicarlo aquí lo voy a poner de manera negativa y si yo multiplico 3x cuadrado 2x eso me va a dar 6x4 o negativo o sea que aquí hay que pensar lo contrario este es un tipo no, es el tener a aplicar esos detalles matemáticos pero si yo multiplico si yo multiplico dos positivos o dos positivos o dos positivos o dos positivos si lo que me ocupa un negativo o aquí me gusta de los positivos o sea que se van a poner eh digamos de los positivos vamos al siguiente aquí me van a entender a lo que más 3x2 por menos 4 eso da 12x2 negativo yo lo voy a poner entre 4x2 pero positivo si no hay negativo que lo pongo positivo y observen lo siguiente eh ah 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 perdón aquí hay que elegir el cubo aquí hay que elegir no lo ven pues aquí vamos a borrar que queremos hacerlo en vivo aquí ven que si no se equivocamos pero con ahí no hay vayan validando lo que estamos es 3 x cubo por menos 4 da menos 12 x creo que se entendieron y si yo pero se simplifican solo va a quedar esto que y bajo los en los términos en el espacio ahora mi base para la siguiente operación siempre va a ser pero siempre va a tomar de base también el primero que sería el x entonces pienso en positivo pero para el positivo para que a la hora de colocar el valor multiplicado lo que vamos a terminar con los equipos para que se mueva 6 x y fácil 2 x 2 x 2 x 2 x 6 x aquí va a dar 6 x pero como aquí es positivo y luego este por este 3 x cuadrado por menos 4 va a dar menos 12 x cuadrado 5 x sumamos entonces bien este se vuelve a 0 y este va a quedar 4 x 4 x cuadrado ahora el término que vamos a equipar es 4x por 2x que vamos a hacer? no tiene mas aquí o menos aquí esa es la idea para que después podemos decirle contrario con que término hay que multiplicar 2x para que me de 4x 2x por 2x da 4x cuadrado pero lo voy a deducar se va a simplificar para mantener el otro término que sería menos 4 por 2x va a quedar menos 8x entonces aquí lo vamos a hacer tomamos se elimina se simplifica da 0x 8x ojo y bajamos el número 13 que es si se fijan no hemos venido bajando ya hemos ido ahora hay que buscar una energía positiva el primero que hay que poner ahora hay que buscar uno hay que multiplicar 2x no es de 8x sería 4x 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 no es negativo no es negativo veamos si me cuesta escribir en casa lo tengo lo puedo configurar lo tengo demasiado rápido y eso está buenísimo pero para entender creo que no mucho hoy es o sea en el fin sería y 4x menos 4 da menos 16 vamos este se simplifica y solo va a quedar aquí esto se llama 16 entonces cuál es la respuesta esta es la forma en cómo se hace divisiones en el soldante de tren esta es la forma más simplista de poder hacer divisiones de políticos espero me hayan contado pudieron notar que el hecho de ocupar estas herramientas sencillas que a veces en álgebra posiblemente a algunos se les hace un poco más complejo quererlos entender o quererlos aplicar en caso práctico pues eso se vuelve una batalla campal si le queremos llamar de esa manera o frustra también a muchos estudiantes el querer analizar este tipo de ejemplos o ejercicios en este tipo de temáticas donde en álgebra cubrimos muchos elementos una suma simple hasta una compleja de cada uno de los elementos que componen este cualquier forma en la que queremos operar los elementos en sus diferentes sentidos de álgebra así como lo hemos visto nosotros con estudiantes en su digamos desde básica hasta bachillerato usted lo dice bueno de mi parte espero me hayan entendido no olviden suscribirse compartirlo para que otras personas conozcan lo que hacemos en el canal de h también hablamos de estos temas nosotros nuestro origen era la asesoría empresarial y educativa y no podemos dejar así de lado el tema de la asesoría educativa en el caso de lo que son lo que es la matemática y lo que es la física que la próxima semana volvemos a este tema tan interesante por agradecerles y nos vemos en un próximo video en un próximo video 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 un próximo video